¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Carlos Monroy, el último de sus amigos, pero el primero en escucharlos. Estamos aquí en el Centro de Exposición y Venta Artesanal en Metepec, donde se acaba de llevar a cabo la vigésima séptima sesión de audiencia pública. Nos atienden de maravilla. Sí nos están gestionando muchas situaciones de accionamiento. Nos están ayudando. Yo sí las recomiendo porque son muy buenas. Nosotros es la primera vez que hemos visto que un gobierno nos atiende, nos escucha y nos resuelve en el momento las horas. Contentos. Nos dieron buena atención, nos explicaron bien lo que vamos a recibir y la verdad, pues sí lo necesitamos.